El apartamento Mediterráneo está situado en el Paseo Marítimo, frente a la playa Venus. Ofrece zona con conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. Los apartamentos disponen de aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite y balcón con vistas al mar. El apartamento Mediterráneo se encuentra a 200 metros del centro de Marbella. Puerto Banús y Estepona están a 30 minutos en coche. El centro de Málaga y el aeropuerto están a 45 minutos en coche. Todos los espaciosos apartamentos del Mediterráneo ofrecen suelos de cerámica y una decoración luminosa y simple. Además, disponen de sala de estar y comedor, así como de baño con secador de pelo. La cocina americana está equipada con hervidor de agua, nevera y microondas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.